Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy les voy a explicar cómo se juega Aventureros al Tren Nueva York. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Lo que ustedes ven aquí es el tablero y algunas de las cartas de Aventureros al Tren Nueva York. Este es un juego de Aventureros al Tren que tiene la misma sensación que el juego normal, pero que es mucho más compacto. Solo a modo de ejemplo, aquí tenemos la caja de Aventureros al Tren y esta es la versión de Nueva York. Como pueden ver se trata de un juego mucho más pequeño, tanto en caja como en su tablero, que mide como dos manitos y tres manitos para allá. Sería todo. Es un juego que se puede jugar entre 10 y 15 minutos, a diferencia de los 45 que dice la caja del juego normal, aunque nosotros lo jugamos generalmente como en media hora. Entonces, la verdad es que es básicamente el mismo juego. Si saben jugar Aventureros al Tren, saben jugar Aventureros al Tren Nueva York. Las cosas se reemplazaron por otras, pero es lo mismo, les voy a hacer un repaso de las reglas. En este juego, en lugar de vagones de tren, lo que tenemos nosotros son fichitas de taxi, en cuatro colores diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un taxi lila. Y lo que haremos, evidentemente, será colocarlos aquí en este tablero. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? En primer lugar, para la preparación, como siempre, vamos a colocar el tablero al centro de la mesa, vamos a barajar todas las cartas de transporte, que si se fijan bien, ya no son trenes, sino que tenemos, por ejemplo, aquí un bus medio antiguo, un bucecito escolar, tal vez un vagón de un metro, un tren, y otros más que hay, porque hay dos colores más, creo que el verde y el rojo. Y tenemos que, evidentemente, el comodín será el rey de la ciudad de Nueva York, el taxi. Entonces, aparejamos las cartas y abrimos una oferta de cinco cartas. Como siempre, en caso de que haya tres cartas de taxi abiertas, entonces, lo que tendremos que hacer será botar toda la oferta y revelar cinco nuevas cartas hasta que no haya tres o más taxis, en este caso, en la oferta. Luego vamos a barajar estas cartas de destino, que nos indicarán de qué ciudad, o mejor dicho, de qué sector de Nueva York, a qué otro sector queremos ir, o debemos ir. Y vamos a entregar a cada jugador 15 taxis de su color. Nótese, son 15. En el juego normal son 45. Dos cartas de transporte y dos cartas de destino, de las cuales deberá conservar al menos una. Entonces, el modo en el que se juega sigue siendo el mismo que en los otros juegos de aventureros al tren. Es decir, vamos a tener tres opciones, de entre las cuales elegir en un turno. Ya sea, robar cartas, robar nuevos destinos, o reclamar alguna ruta del tablero. Entonces, vamos al detalle de cómo funciona esto. Tenemos que en el caso de que decidamos robar cartas, como siempre vamos a poder escoger si robamos dos cartas de la oferta, dos cartas del mazo, o una y una. Por ejemplo, yo podría robar esta carta negra, reveló de inmediato una nueva carta, y luego podría decidir robar la carta superior del mazo. La única excepción es que si yo me robase un comodín abierto, en este caso un taxi, entonces esa sería la única carta que yo podría robar. Por ejemplo, si yo robo este, ya no podré robar otra carta. Si por el contrario, robé una carta, no puedo escoger como segunda carta al taxi. En caso de que al revelar cartas haya tres taxis en la oferta, entonces vamos a botar todas las cartas y colocarlas en la pila de descarte y revelar cinco cartas nuevas para la oferta. Y evidentemente, una vez que se agote el mazo, simplemente vamos a barajar el descarte de cartas. Además, cabe destacar que no hay límite a la cantidad de cartas, ya sea de estas de transporte o de las cartas de destino que un jugador pueda tener en su mano. Entonces, veamos cómo funciona nuestra segunda opción, que es robar cartas de destino. Cuando yo quiera robar cartas de destino, debería robar dos cartas y debería conservar al menos una de ellas. Como ya mencioné, los destinos me indican de qué punto de Nueva York a qué otro punto debo hacer conexiones en este tablero. En caso de que logre cumplir con esta conexión, al final del juego voy a ganar los puntos que están en la parte inferior. Sin embargo, cada destino que esté en mi mano y que yo no cumpla, en lugar de darme puntos, me los va a quitar. Entonces, robo dos cartas de destino, escojo al menos una, aunque podría quedarme con las dos, y en caso de que descarte alguna, simplemente la coloco bajo el mazo. Y finalmente tenemos la tercera opción, que se trata de cubrir un recorrido. Como pueden ver ustedes aquí, los distintos recorridos que hay sobre el tablero tienen un color. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese reclamar ese recorrido que está ahí, que tiene largo 3 y es de color rojo, entonces yo debería gastar tres cartas rojas que tenga en mi mano. Evidentemente, puedo reemplazar cualquier cantidad de cartas por cartas de taxi. Entonces, yo podría, por ejemplo, entregar dos cartas rojas y una carta de taxi. Una vez que he entregado las cartas que corresponden, lo que haré será colocar tres de mis fichitas de taxi aquí, uniéndolos el recorrido. Y así iré avanzando en el tablero. Como pueden ver también, en el tablero hay recorridos de color gris. Para poder reclamar un recorrido de color gris, lo que debes hacer es jugar tantas cartas del mismo color como el largo del recorrido. En este caso, son dos cartas, acá tres. Entonces, por ejemplo, yo podría votar dos cartas de color naranjo para colocar dos de mis taxis en ese recorrido de ahí. Ahora, como siempre, yo podría jugar dos cartas de un color elección, en este caso naranjo, pero siempre puedo volver a reemplazar cualquier cantidad de cartas por cartas de taxi. Aunque en ese caso sería un gran desperdicio de mis taxis que son tan difíciles de conseguir. Lo otro que hay que tener en cuenta es que existen algunos recorridos dobles en el tablero. Estos recorridos estarán disponibles para partidas de tres o cuatro jugadores. Cuando haya tres o cuatro jugadores, es posible que dos jugadores distintos reclamen los dos tramos que hay en el recorrido. Es decir, el jugador amarillo no podría haber reclamado ese también. Deben ser necesariamente dos jugadores distintos. En el caso de que haya solo dos jugadores, entonces solamente uno de estos recorridos estará disponible para ser reclamado. Es decir, con dos jugadores esto no habría sido posible. Entonces los jugadores van a jugar de la manera que les acabo de escribir, siempre ya sea robando cartas, robando destinos o reclamando alguno de los recorridos en el tablero, para lo cual deberán pagar las cartas del color correspondiente y en la cantidad igual a la cantidad de casillas que tiene el recorrido. La partida va a finalizar cuando al menos un jugador quede con dos o menos taxis en su área de juego. En ese momento ese jugador termina su turno y todos los jugadores, incluido él mismo, tendrán un último turno para realizar alguna acción y luego vamos a proceder a la puntuación. Nótese que este tablero no tiene un marcador de puntuación alrededor, por lo cual todos los puntos de victoria se consideran al final de la partida. Entonces vamos a tomar esta libretita de aquí y vamos a seguir los pasos que nos indica. Evidentemente acá va el nombre del jugador y luego lo que debemos hacer es puntuar nuestros recorridos. Es decir, vamos a verificar cada recorrido que hemos reclamado y según su largo vamos a obtener ya sea uno, dos, cuatro o siete puntos de victoria. Como pueden ver, el recorrido más largo que hay en esta versión de Aventureros al Tren es de cuatro taxis y nos dará siete puntos de victoria. Así, por ejemplo, este recorrido de cada tres le da al jugador amarillo cuatro puntos de victoria y al lila cuatro puntos de victoria. Eso es muy sencillo. Luego lo que haremos será verificar qué destinos hemos cumplido. Para poder cumplir un destino lo que debemos hacer es tener una ruta continua de nuestros taxis de un punto a otro. Por ejemplo, magia de la televisión han aparecido más taxis y este recorrido me dice que me dará cuatro puntos de victoria si logro hacer un trazado entre Chinatown y Gramercy Park. Entonces, aquí el jugador amarillo tiene un recorrido entre Chinatown y Gramercy Park continuo y por lo tanto cumple con ese objetivo. Como ya mencioné, en caso de que no logre trazar una línea continua entre estos dos puntos por ejemplo, esto está así, evidentemente el tablero debería estar más lleno pero entonces, en ese caso, en lugar de ganar los cuatro puntos el jugador amarillo estaría perdiendo cuatro puntos de victoria. Entonces, cada jugador verifica todos los destinos que tenga en su poder para ver si los cumple o no y va a anotar la suma total aquí. Y finalmente tenemos este uno de aquí ¿Qué significa ese uno de ahí? Cada jugador va a recibir un punto de victoria por cada atracción que tenga conectada a al menos uno de sus recorridos propios. Evidentemente, todos los unos que hay sobre el tablero representan a atracciones de Nueva York como el Central Park, el Times Square, United Nations, el Empire State, Chelsea acá tenemos Wall Street, Brooklyn, Chinatown. Entonces, por ejemplo, el lila estaría tocando este y este recibiría dos puntos de victoria. Acá el Calypso está tocando ese, es un punto de victoria y acá el amarillo está tocando uno, dos, tres atracciones y recibe tres puntos de victoria. Nótese que a pesar de que esta atracción está siendo tocada dos veces y esa también, solamente recibe un punto de victoria por ella. Esta es la gran diferencia que hay con otros juegos porque en las otras versiones no hay atracciones. Entonces, una vez que hemos sumado todos nuestros totales que aquí a modo de ejemplos les puedo mostrar el de nuestra partida los jugadores verifican quién tuvo más puntos de victoria. En este caso ha sido Alberto con 35 puntos de victoria. Debo decir que esta es nuestra primera partida la única vez que lo hemos jugado y yo saqué 19 puntos de victoria. La verdad es que lo hice muy muy mal pero es un juego que realmente recomiendo como siempre o los que me siguen saben que yo amo Ventureros al Tren esta versión no me defraudó es sencilla no hay mucho que esperar pero es una cosa que puedes jugar en 10 minutos. Por lo tanto, en eso consiste Aventureros al Tren Nueva York. Como siempre, si este video te fue útil para saber cómo se juega o saber si se trata de un juego que te gustaría adquirir o no por favor, dale un me gusta a este video déjame un comentario aquí abajo y suscríbete a mi canal activando la campanita para ser el primero en ver mis nuevos videos. Cabe destacar que en mi canal tengo una lista de reproducción dedicada a los diversos juegos de Aventureros al Tren. Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!